Dale, dale, baja, 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 no te va a dar miedo, baja, baja, por favor, baja, please, baja, no pasa nada, baja. Familia, mamá, mamajanda, cuñados, de allá de Hermosillo, Alonso, Julio, pues a todos, a todos, a todos, a todos, Jesse, a mis hijos, a todos mis amigos, a todos mis seres queridos que me quieren y me aprecian, este video que van a ver es algo muy importante, algo que quiero hacer con mucho cariño, porque si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Así que espero y les guste, es un día muy especial, hoy voy a llevar a Magui a un lugar que siempre le ha gustado visitar y ustedes también conocen mucho en mis redes sociales, hoy voy a pedirle matrimonio a esa persona que quiero, amo y respeto, este se ha ganado más que mi cariño, mi amor, ustedes ya la conocen, ustedes saben de quién hablo, así que he tomado la decisión y hoy es el gran día de pedirle matrimonio, es una sorpresa que le voy a dar y espero y les guste el video, así que es una vida más aquí en California, los quiero mucho, los amo y espero muy pronto mirarlos, así que acompáñenme a hacerle este video a Magui, que para mí y para ella también es muy importante, también quiero darle gracias a Alicia porque fue una de las personas que colaboró en la compra del anillo, una de las personas que sabe lo que va a pasar y le doy gracias a ella por entender a su mamá y por entenderme a mí también y las quiero mucho a las dos y vamos para adelante, así que muchas gracias, Dios me los bendiga a todos, vamos a ver este video. Pues ahí adentro va ya el anillo, ella no sabe y pues también me tomé el tiempo de comprar una botella para brindar allá arriba, una botellita que de vino roscato, que a veces nos gusta tomarnos una buena copita y pues ya nos vamos, oh quiero hacer esto, miren, voy a arrancar este corazoncito para darle una pista y lo voy a poner ahí adelante, uno nomás, bueno pues miren estos corazones los voy a dejar aquí para que ella los mire, si me entienden y pues vaya dando una idea o no sé, una pista, no sé, algo que tenga su mente, este, trabajando. Ali, cuando lleguemos allá, quiero que te lleves a tu mamá por lo menos unos 5 minutos retirado de mí porque yo voy a poner como pistas y en cada pista voy a ponerle a ella como camina 10 pasos, si me entiendes porque son varias cositas que tengo para ella y pues gracias. Este video lo voy a hacer con mucho cariño, con mucho amor para mí, para ella y para ti. Ven que bonito está aquí. Ahí está San Bernardino. Ahí está San Bernardino. Vamos. No hay nieve. Un millón de amigos. Hacemos fuerte el poder cantar. Al menos ya vimos la nieve, no nos tocó este año ver nevar, ahora todavía falta un mes, pero es la primera vez que subimos en este año, es 1 18 21. No alcanzamos a ver congelado ya. Qué bonito se ve el sial la verdad. Dale, dale, baja, 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 no te va a dar miedo, baja, baja por favor, baja, please baja, baja, no pasa nada, baja, no, no, baja, baja, no pasa nada, baja, baja, no me tienes confianza o qué, baja, 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 quebrele todo el volante, quebrele todo el volante. Miren, venden esta casita. Y vamos a verla. Estas son luces. ¿Sí se ve? Mira la chimenea. Está bonita. Pensando en comprar una cabañita. Órale, es el patio. Mira la cocinita. Mira la cocinita, es bonita. Yo le hiciera como más como... Tiene su refri y todo, yo me imagino que la han de vender así. ¡Vamos a comer, Nia! ¿Qué hace salir? ¿A qué sabe? Agua. 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 Ya. Nomás donde quepa el carro puedes meterte. Agua. 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 Gracias. 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 Dale, 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 dale vuelta. Ok, de ahí vas a darle vuelta en círculo, en círculo. Es puro lleno, me estoy llamando cayendo. No es la instrucción ahí. No quiere dar vuelta. No quiere dar vuelta. ¡Ay! Ya no. La ciudad de Guadalajara ¡Ve, Alicia! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! No sabe lo que le voy a regalar No sabe ni lo que le espera Quiero que se divierta Dice que quería hacer eso También la Alicia ¡Pues órale! ¡Dale, mire! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Aplásta el acelerador! ¡No importa! ¡Dale! ¡Dale! Ya sentiste la fuerza Ya la llenaron de lobo Ya sentiste laucha Mis muchísimas gracias Gracias a todos Según... ... ... ... ... Gracias. Bueno amigos Aquí está el anillo Este es del vino que Nos más nos gusta tomar Ahí está una copa de la cual los dos vamos a tomar Que simbolice Algo bonito Este anillo Más que Alicia se la llevó para allá Para arriba Este es uno de los lugares favoritos de ella Porque se alcanza a ver todo Ahí está La segunda pista Esta es la segunda pista Son dos chocolates Se nos vamos a comer los dos Uno ahí, uno ahí Y ahí están las margaritas Miren Ahí están las margaritas Aquí están las margaritas Que es su nombre Margarita Y aquí está El huesito de la manzana Que mordimos los dos hace Más de ocho años Cuando nos conocimos Y de aquí le voy a dar la otra pista Y luego la otra pista Quiero decirle a mi familia Y a la familia de Maggie Que esto lo hago con mucho amor Con mucho cariño Este Como ya vieron se divirtió Le dediqué todo el tiempo a ella Nunca pedí permiso en mi trabajo Porque no quería que sospechara nada Este Nunca subí nada del anillo En otras redes sociales Donde ella no está Si lo subí Pero nunca se dio ninguna idea Y este Pues muchas gracias A todos mis amigos Amigas Familia A la gente que me quiere Y me estima Ese es un bonito detalle Que le hago A mi novia A mi futura esposa Ella me pidió un matrimonio Ahora me toca a mí Fue muy bonito para mí Sentí algo muy 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 bonito Muy especial Y yo Yo Dije que iba a ser algo más especial Todavía para ella Y esto es lo que voy a hacer para ella Porque la amo Porque la quiero Porque quiero pasar el resto de mi vida Con ella Saludos a la familia de Hermosillo A mis cuñados A mi suegra Mamá Janda A mi mamá A mis hijos A mis hermanos Me gustó ahí El lugar ese Como Está bonito Ahí Esos arbolitos Que están ahí Yo pensé Que si iban a venir Los señores De allá de abajo Los de la camioneta Pues Por eso me quedé ¿Qué es eso? Está bonito aquí Qué bonito ¿Cuál? Las flores ¿Cuáles flores? Esta No, no sé No serán de algún cristiano Espera Espera Te conozco No Pues ábrelo Ábrelo No Vas a escuchar Ahí voy ¿Qué? ¿Quieres que lo abra? ¿Qué? Es algo que Siempre he guardado No sé si te acuerdas De aquí Ya ves que Por primera vez Nos ¿Qué? Nos vimos Nos conocimos Nos tratamos Quiero que lo abras Ah Estoy temblando Ahora Ahora eso A ti te corresponde Cuidarlo Y yo ya lo cuidé Por más de ocho años Qué es Es la manzanita Que simboliza El día que nos conocimos Pero abre el papelito Estoy temblando ¿Qué dice? ¿Qué dice? Camina 20 pasos Ok Suéltalo ahí Déjalo aquí ¿Qué? Déjalo Vente Ven Ven ¿Vale? A ver No se No se No se Me No se No se No No продолжen Pero En No se Cale ¿Chato? No distracted Un imos Est Y este chocolate es para mi Quiero que lo comamos juntos Y que al momento que lo estés comiendo Pidas un deseo, lo que deseas para nosotros Para nuestros hijos Para tu familia ¿Me lo como? ¿Sí? Un poquito de plata No tiembles Está bueno Está bien bueno Casi caí Camina más adelante Vamos a caminar más adelante Ay, déjalo Ay, déjalo tu cara Te quiero mucho Te admiro como mujer Te respeto como mujer Como mamá Y quiero decirte muchas gracias por cuidarme Mi amor Este cariño Simboliza todo lo que hemos deseado juntos Te quiero mucho Te amo Y quiero que nuestra familia se dé cuenta de todos los valores que me has enseñado Te quiero decir gracias Te quiero decir gracias Por todo el amor bonito que sientes por mí Por cuidarme Por siempre estar conmigo apoyándome En todo Eres una mujer muy linda Y si hemos sido prudentes Ha sido por esa niña que está ahí Que sabes bien que la queremos Siempre estuvo a un lado de contigo Y fuiste muy prudente Y si tardamos este tiempo en En darnos este tiempo para llegar a este final Fue porque así lo quería Dios Y porque así lo debemos decir Te amo Quiero regalártelo Pero antes Decirte que si te quieres casar conmigo No para un rato Sino para toda la vida Amén Te amo Eres mi vida Eres mi pedacito de carne Eres mi pedacito de cielo Te amo Y nos vamos a tomar un traguito Bueno este Pues ahí se queda Ahorita te lo doy Ese es el de matrimonio Pero vamos a tomar un traguito Cada quien No la copa no la quise compartir Porque tenemos que tomar los dos de ahí Porque si vamos uno Estoy temblando Oh que bonito Familia Está hermosillo a todos Bendiciones Aquí estoy con la mujer que amo Aquí estoy con su hija Que quiero mucho Y sobre todo mucho Mucho le respeto A mis hijos A mi mamá A mamá Janda A mis cuñados Julio A Ramón A Jessy A todos A todos A todos Que amo Que valoro mucho a esta mujer Y la quiero Y la quiero Y la amo Saludos hasta Mazatlán Y Hermosillo Y la quiero